La captó por redes sociales, la hizo creer que su familia había sido su inquilino. Intentó enamorarla e incluso le prometió una fiesta de cumpleaños. A cambio le pedía fotos desnudas a través de mensajes de WhatsApp. Pero la madre de la menor se percató y le tendieron una trampa para capturarlo. Y este sujeto la contacta por las redes sociales, en este caso por TikTok. Empieza a hacer, te acordas de mí, viviste en la casa de mi mamá. Y en fin, le busca esa charla, esa conversación. Se gana la confianza de la niña y posteriormente empieza mediante el WhatsApp. Ya cuando se pide su número. Y ahí empieza él a manifestarle de que él estaba enamorado de ella, que a ella le gustaba, que ella era bonita. De que le iba a hacer unas fiestas a ella, a su amiguita, una fiesta de pijamada. Que se venga a su casa como si estuviese dirigiéndose a una persona mayor. Todo esto por suerte es de que la madre puede observar en el celular de la niña. Y ve que incluso el día de ayer la estaba citando en una plaza de nuestros barrios. Para tener un encuentro. Es así que los familiares, para saber quién es esta persona que le escribe así de su hija, se constituyen al lugar y el sujeto la contacta a esa hora que se habían citado con la niña. No toma contacto físico con ella porque ya los padres lo impiden. Es decir, la niña estaba en la plaza, vienen, lo aprenden a él. Actualmente el sujeto de 33 años se encuentra prendido a la espera de su imputación formal por el delito de corrupción de menores. Ante esta situación se recuerda a la población que el acceso a la tecnología a una edad cada vez más temprana podría tener duros efectos y los padres de familia tienen gran responsabilidad.